esto para que te atragantes mastica extrae extrae atragante trágate toda la chichona así todo el día todo el día estamos con el boludo con el temita de la yaquera te la pedo por todos lados como están espero que óptimos rimbombantes bienvenidos a un nuevo programa de marica tv espero que estemos todos bien vamos a empezar este programa fabuloso que vamos a hacer nada más y nada menos que un mates con martu hablándote con martu no cambia no cambia la yerba así que mandame por favor si no directores la apertura y ahí volvemos a todos vamos a criticar come on everybody with me hey hey everybody with me hey come on everybody with me ay no se termina más detallito my kids with me yeah que comience la fiesta ma ma si comience la fiesta auspicia en este segmento ya le va palo grueso se volvió a quemar ok suficiente suficiente yo miraba y le decía no de nuevo no 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 igual está así estoy sentado bien esto hacemos así espacito que chupe que chupe que chupe que es trabajo viste agradezcan agradezcas que ustedes tienen un sueldo gracias a las pijas que yo chupo o sea agradezcan que ustedes cobran un sueldo por las pijas que yo chupo terapia para mí que el grito la pasiva está volviendo para quedarse estamos acá a los chiquis aro 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 a una guitarra ayer pase por tu casa que me lo dudas me tiraste con una canción decía piqué ahora firme con casio y con twingo ridícula estúpida divina tipo como se dice la piqué una una altruista boluda haciendo algo productivo del problema entendés te barbea y el agarró y dijo sabes que voy a firmar con casio y voy a firmar con twingo de la vida supuestamente ahora los tienes de sponsor a casa y a twingo a twingo sí pero a casi o no sé porque estuvo regalando relojes casio en un programa casio nos ha dado pero supuestamente después casi o hizo un comunicado avisando que ellos no firmaron nada con piqué que es mentira que ellos no 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 tienen ningún contrato de nada por el estilo ahora vamos a averiguar esto boludo impresionante esto es como una introducción de todo lo que viene pasando sigue todo el matete con el tema de shakira todos tipo un montón de gente que la banca un montón de gente que la bardea es un monstruo matelo matela tengo un choco en españa que me dice que en españa están muy enojados con ella si tenemos alguien de españa comente acá abajo y diga qué pasa en españa con shakira porque están enojados con shakira en españa porque supongo que van canapique en realidad por eso pero que después está muy enojado que hay un montón de gente que sale a decir tipo pero alguien puede pensar en los niños por favor alguien quiere pensar en los niños por favor qué clase de ejemplo estamos dando entendés hoy ese tipo y los chicos entendés todo bien con la pelea de ustedes pero los pobres chicos están en el medio estos pobres millonarios que les van a hacer bullying en la escuela del avión que les pase algo en la vida son niños más no le va a venir un poco de la pida viste un poco todo todo en algodones para que no les pase nada chiqui bueno vamos a hablar de esto de que más vamos a hablar moriakazán moriakazán discriminada le hicieron bowling también a moriakazán por una foto que subió en la playa entender icónica moriakazán icónica en las paredes de todos los chongos está el póster de moriakazán en su momento que tenía como dos estrases y un estrase en la pochola un lomo escultural a la altura todo fabulosa toda hegemónica 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 pero el tiempo pasa y ella decide mostrarse tal cual es y tal cual está entendés y una seguidora para el ser de en twitter salió a decirle tapece señora por favor evitenos el momento y un montón de gente salió a bancar a moriak moriak dijo no me no me no no mis chiquis no me tienen que cuidar de nada porque porque él me dijo que me tape nada más y a mí realmente me chupan los labios viejos de mi vagina lo que me digan dijo un poco más moriak tenés como siempre eso de moria tiago salió de la casa se fue de la casa tiago entre se fue por pobre se fue por morocho se fue por los quilombos de la gente afuera por los quilombos que pasó con su familia afuera porque se fue tiago y porque estamos preguntándonos porque se fue tiago porque no se puede ir tiago quién es que lo hace distinto a tiago que se tiene que quedar el voto lástima pero desde cuándo mónica pero por favor te la pido la gente quiere a gente hegemónica en la casa no quiere pobreza quiere belleza y riqueza juventud eso es lo que quieren ver en la tv esto es como un resumen después también a ver que me acuerde por favor los poderes y iván de pineda modelo de vuelta impresionante de conductor de modelo exitoso a conductor exitoso porque siempre muy exitoso iván de pineda y ahora de vuelta lo contrata donatera barrasache para que sea la cara a él y a otro compañerito del que no me acuerdo mark es el nombre pero no me acuerdo el apellido que ellos fueron en su momento la cara de versace hace 30 años atrás y ahora los vuelven a convocar para que vuelvan a ser la cara de versace en este verano soy nicho ni street así que lo voy a ver a iván de pineda en las casas de versace vamos a ir a verlo vamos a ir a ver las fotos de iván de pineda como modelo de vuelta me encanta porque a ver iván de pineda como modelo me parece muy bueno como modelo muy bueno mira que me parecía como fullero bueno no pero no entendía que le veían como modelo porque uno tiene en la cabeza esa belleza como como impuesta esa belleza hegemónica no tipo pero iván de pineda posando en una foto y entendés por qué es iván de pineda entendés porque es como transmite una cosa en una foto en su mirada en su pose en su porte tremenda modelo europeo así carísimo fabuloso así que celebramos a iván de pineda de vuelta de modelo de donatela versace seguimos seguimos con más títulos tenemos más títulos no nada más creo alfa versus javier se siguen cagando a trompadas en la casa así como no se vamos a andar un poco con todo esto viste vamos a ver qué onda lo de tiago vamos a ver qué onda lo de costo hay miramos nueva tengo tengo acá a la negra la no está quien sería volvada si la negra banana y los perros ay dios mío salió de la quimio la loca pero mira qué salvaje y me solté el cabello me vestí de marica pero bien es este pelo es impresionante soy ursula boluda que pelazo me lavo con pampene pampene pelo de chancho porque vos lo vales impresionante pero te deja como un pelo súper exquisito pero dice esto boluda para la negra barba como andan chiquis todavía más impresionante este programa este chico no no creerá pasó bien un ratito nada más porque el céfalo baño porque yo lo valgo y vamos a tener pelo largo monica vamos a tener pelo largo para hacerlo así como de cote ¿Entendés? Así, mirá Igual yo con pelo largo La comanche Te lo pido Qué miedo Y rubio Típico de Morochita de Rioba Que sueña con ser rubia Y carísima ¿Qué te va, zorro? Bueno, chiquis, vamos a seguir con este programa impresionando Te lo pido Vamos a ver las noticias Vamos a ver un poco de noticias y vamos a hablar random Como siempre, mates con Martu, boluda Se me pone un pelito en la boca Yo siempre quiero tener pelo largo porque me gusta que se me meta el pelo en la vaca Así como peli porno, así como ¿Viste cuando chupan las pelis porno? Yo miro peli porno heterosexual, les conté, ¿no? Yo no miro peli porno gay A mí me gusta ver al chongo Garchando con una mina ¿Puedes creer? Pero porque me gusta ver al chongo en realidad, la mina es como un accesorio en ese momento Para mí, es como, es un agujero Yo le miro a la pija al chongo, no miro a la mina Pero me calienta ver al chongo porque, ¿viste? Que se garcha la pinita porque es re chongo, re choma No sé, tengo como una cosa así como muy machista yo, ¿viste? Hola, gran positivo Hola, negro banana Quería, quería hacer la fulminante Perfecto, ¿y a quién? Voy a hacer la fulminante al chico este, al, no me sale el nombre Marcos No Alfa No, no, al, al que tiene como color tipo, quinto cordón Nacho El, el chico oscurito Tiago Sí Él, a él, sí Quiero la fulminante Fulminante total ¿Y le podrías dar el motivo, el por qué? Porque siento que no va con nosotros, gordú O sea, siento como que no, ¿entendés? Morochito Mucha pobreza A veces posta que tengo mucho miedo que se me pegue Yo trato de estar siempre lejos Porque me acuerdo que mi mamá en el country nos decía Chiquis lejos de la pobreza porque se pega Entonces siempre estoy aterrorizada dentro de la casa Pensando que se me puede llegar a pegar Y puedo salir de acá pobre Muera, boludo Así que, sí, re quiero que se vaya Porque no puedo seguir con esta tensión constante Ya tengo como ataques de ansiedad Así que sí, la fulminante es para él Dale, perfecto entonces Gracias Acá estamos, chiquis, acá volvimos Eh, pocho a la paz Bueno, vamos a arrancar con el programa del día de hoy Tu culo a pecer Bueno, vamos a ver qué hay, chicos, para ver hoy Bueno, pará, no Ay, como que no sé si hay tanto para ver, viste Dejate de tanta historieta Son muy vuelteras, son calesiteras Espectáculo Noticias Argentinas, espectáculo Esto es para que te demortifique Mástique, trague, trague, trague Mástique Yo contigo ya no regreso Yo te doy un consejo acá, Shakira No tenía que ser ni aunque llores Era ni aunque me implores ¿Entendés? Yo contigo ya no regreso Ni aunque me implores Ni que me supliques ¿Entendés? Y quedaba perfecto Pero tipo Ni yo contigo ya no regreso Ni que me implores Ni aunque llores Ni que supliques Es como que lo cortás ¿Entendés? Tenés que seguir Ni aunque me implores Ni aunque se impliques Todo bien, Shaku Consejito nada más Boluda para la próxima Viste, chiquis Dos cabecitas ahí Haciendo la letra de la canción ¿Te la pido? ¡Ay! Tiago Ay, mirá acá hablando de Tiago Confesó que le gustaría ser Después de Gran Hermano Ay, por favor Mónica Y cuando vuelvas al barrio Vas a boxear Así que No sé, ¿entendés? Boxear ¿Y qué tiene? Eso lo podés hacer antes De Gran Hermano No te abre las puertas Al mundo del boxeo Gran Hermano No sé A los uno del mundo El espectáculo Pero para boxear Eso lo pudiste haber hecho antes A ver, vamos a meternos A ver qué dice Tiago confesó Que le gustaría ser Después de salir Gran Hermano Como la otra ridícula La Conejo Boluda Alexis Diciendo que quiere ser actor Nunca su vida Tomó una clase de teatro Boluda tipo Y de pronto Me gustaría ser actor Cotita Menotra Actriz quiere ser Boluda Pero el Conejo Conejo Abrite un only fan Boluda ¿Qué actor de qué? De actor porno Tenés que ser Ahí vas a ganar plata Abrite uno A la mierda Estás en millonaria Boluda Levantate al palo Tócate la chota Eso queremos ver de vos Conejo ¿Qué actor de qué? Que el próximo Estebanés vas a ser O sea No mi amor No mi minita No querido Te la pido Viste Tipo ya Estebanés Estebanés Porque tiene un papá productor Boludo Si no lo hubiese llegado Donde está tampoco Porque tampoco es que es un actor Fabuloso Fantástico Estebanés Pero bueno El papá es productor Mi amor ¿Qué se le va a hacer? Bueno Tenés papá productor Quieres ser actor Dice de pronto Volvió a la cota Y también Dios mío Todo puede ser igual ¿No? Vieron que país Argentino es un país generoso Pero Viste que No está pasando lo mismo Que pasaba antes Con la casa de gran hermano Que todos estaban desesperados Por tener a los ganadores Y los llevaban a boliches Y le pagaban presencias Y tenían sponsors Y ganaban guita Y viajaban a Uruguay Y viajaban a Chile Y viajaban a hacer eventos Ya no está más eso Ahora todo se fuma muy rápido Ahora todo es un pedo Boluda Se fuma muy rápido Si no se sostiene con algo Se fuma O sea La gente no te va a ir a ver Ahora un boliche No van a salir corriendo Los adolescentes Para verte a No sé Al taxista Porque están un boliche ¿Entendés? O a Tiago inclusive Ni siquiera al ganador Creo No sé Ya creo que está todo Como más en lo inmediato Viste que no En su momento En su momento En las anteriores Gran hermano Donde la red social No era tan fuerte Si sucedía eso Pero hoy en día Excepto que sigas Algo por redes sociales Que de última Mirá Capaz que hasta ¿Cómo era? ¿Cómo era el primero Que se fue? ¿Hotter? ¿Cómo era? ¿Holder? Algo así ¿no? Capaz que hasta ahí Se puede llegar a hacer Como un poco más de plata Por redes sociales Y hasta por ahí no más Porque dice Cada pelotudez Que es como que nadie Quiere como quedar pegado Con su imagen Pero ponene que él Porque después del resto El taxista salió Y está como tipo Como uh Pará pero no sale nada Pero yo pensé Que iba a ser distinto Y bueno Son tiempos distintos ¿Entendés? Ya demasiada sorpresa fue Que tenga tanto rating Gran hermano Hoy en día Cuando hoy en día En Instagram Ves la vida de todo el mundo Gratis Boluda Tipo bueno Como la tele también ¿No? Pero digo tipo Ya no se me hacía Que iba a ser una sorpresa Ver a un 15 personas Encerrados en una casa Pero sin embargo Tipo la adolescencia Lo eligió a ganar hermano Y lo sigue viendo Hablando de eso Se estrenó El hotel de los famosos Le fue como el orto Ya lo cambiaron de horario Porque no lo miró nadie El primer día Que se estrenó El hotel de los famosos Hizo como mucho 7 puntos de rating Espero que lo que bajó A 6 puntos Y estuvo en 6 puntos Cuando el hermano Estaba en 22 Boluda ¿Entendés? Es como Es una pasada de trapo Tremenda Ya lo cambiaron de horario Me parece tan poco interesante Hoy El hotel de los famosos Creo que sirvió El hotel de los famosos Con la primera entrega Para poner como Que había un público Que estaba queriendo eso Gran hermano Fue muy astuto Y vaya Lo tenían hecho de antes A gran hermano Claramente No sé quién Se apuró antes ¿Entendés? Si los del 13 Ya sabían que iba a salir Gran hermano Entonces se apuraron Para sacar el hotel De los famosos Y mientras estaba Cocinando a gran hermano Y lo que hicieron Fue hacerle un favor A gran hermano Porque se dieron cuenta Y fue como una especie De testeo de mercado De que había gente Que estaba queriendo eso Y con gran hermano Tipo como que la re rompieron Toda Y ya no quieren ver eso La gente De última Creo que si hubiesen puesto Anónimos No famosos Anónimos Adentro del hotel Tipo con influencer Puede ser con adolescencia Con hegemonía Como que lo que la gente Quiere ver Con algún pobre Con algún No Con algún tipo Plaza Así como Todo así como Disney ¿Viste? Que te pone como El negrito El coloradito El de rulito Todo flaco Si te pone un gordito El malo O el gracioso ¿Viste? Tipo Eso siempre El cliché Mi amor Pero como que ahí Te arma como toda la maqueta Y compras ¿Viste? Tenés que armarme la maqueta Y compramos Pero tipo Famosos ¿Viste? Ambiente de qué? Ambiente con la verdad escatológico Ambiente de qué Si no hay ambiente No hay famosos Ninguno llega a ser famoso Se quedan como en el medio de todo Charlotte era la que más Más o menos me interesaba Y O sea No sé si se fue Pero ya todos nos enteramos Que se fue a la mierda Charlotte Que se fue el amarengo Que también es la otra Que más me interesaba Hay un aburrimiento Ese hotel del orto No Claramente Gran hermano Sigue siendo un éxito Arrollador Como todos los días Ay Boluda tipo A veces siento como que abro Y no paro ¿Viste? No No siento Es lo que sucede Me siento como monologueando Eso por un lado Pasa que el tema Es que me voy muy por las ramas Y me pierdo la idea Y me pierdo el inicio ¿Viste? Cuestión que Ahora dice Ah bueno Vamos a ver lo que dice Supuestamente Tiago Que quiere Como que no Este lunes Santiago del Moro Recibió El íntimo Gran hermano 2022 A Tiago Medina El más reciente Eliminado por el voto Del público Que se mostró muy agradecido Con la posibilidad De formar parte del reality Con muchas ideas Para poner en práctica El conductor El conductor Le consultó En que lo cambió En que lo cambió La experiencia Y el joven Consideró que Gracias al dinero Que ganó Por su estadía De tres meses En la casa Puede ayudar A sus hermanos Y a él mismo Yo lo que no entiendo Porque supuestamente Él estaba en la casa Bueno Ahora vamos a poner la luz Si Si Puedes moverte Para que Para que te pago Ridícula Puedes moverte un poco Para que se prenda la luz Estás ahí estática Para comiendo Boluda Tengo que estar parándome yo Me enchufo un huevo Que te moleste Que te trate de mujer Yo trato de mujer A todo el mundo Pero boludo Larga la papa frita Viste Me tengo que estar levantando Yo cada rato Te podés correr Qué pesado Correte Supuestamente Yo pensaba Que con la plata Que estaba haciendo Tiago En la casa Porque le preguntaron A la hermana de Tiago Que si la plata Porque ella decía Que no tenía plata Que no tenía plata Que no tenía plata Que si la plata Que le mandaban De Tiago No le alcanzaba Y ella dice Tipo que sí Que estaba recibiendo La plata Pero que no le alcanzaba ¿Entendés? Como que gran hermano Le mandaba la plata A ella Que él estaba haciendo En la casa Pero le mandaban Todos los meses La plata a la familia O cuando sale ahora Le dan la plata De los tres meses a él Eso no entendí Si me quiero comprar Una zapatilla Me las compro Y no tengo que Matarme laburando 12, 15 horas Para ganar moneditas Dijo Tiago Que señaló Que estar en la casa Le abrió la cabeza Al punto de que ahora Piensa en independizarse Bueno, muy bien Por Tiago Pero bueno Igual tipo Esa platita Te va a durar Cuanto Boluda Tipo En algún momento Vas a tener que romperte El lomo Para comprar Tu par de zapatillas ¿No? Que otra Tiago de gran hermano Contó cuáles son sus sueños Después de salir de la casa Pero nos interesa Un montón esto Antes Antes me decían De alquilar Y decían Y loco Pero ahora Sé mis hermanos Que pueden arreglársela Sin mí Voy a decir Fue un quilombo Desde que entraste a la casa Fue como más quilombo que nunca Me gustaría estar solo Un tiempo Y ver lo que es salir adelante Agregó Tiago Que reconoció Que decidí a vivir Con Daniela Pese a que lo nominó Como parte de su plan de venganza ¿Y se hizo vivir con Daniela? Ay, pero no ¿Qué te abrió la cabeza en qué? Tiago Estás pensando Que Daniela Cuando salga Vas a vivir con ella No Volví a la casa loca Te faltó un hervor todavía Eso no va a suceder Tiago Mi amor Mi vidita Cuando Costa Le preguntó ¿Cuál es su sueño? Tiago No dudó en sincerarse Realmente me gustaría boxear Pero también me gustaría Estar en la tele Panelista cualquier Pero mi amor Mi vidita Pero si no podés Hablar de corrido Mucho No es de malo No tiene que ver Con la ignorancia O la intelectualidad La oscuridad O la luminosidad Pero es como que No Necesitas como un timing Para el panelismo ¿Entendés? No es como que cualquiera Se sienta Bueno Pero más o menos ¿No? No es como que cualquiera De pronto se siente Ahí y habla Mirá esta La que pusieron en la Boluda Que no entiendo Por qué la pusieron Mirá que tipo que A ver Yo tengo como mis sentimientos Encontrados con Janine en la torre De pronto como que Me gusta Y de pronto como que Como que me cae como el orto ¿Viste? Tipo es como raro Pero tipo boluda Vas a reemplazar La torre con esta Que pusieron con la granadora Gran hermano Que no sé ni el nombre Ay boluda Pero por Dios Es una tortuga Es una tortuga Habla cuando no tiene que hablar Que nunca apretaba el botón Que tenía que apretar Todo el tiempo que habla Habla negativo 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 Es como tipo Me hace daño escucharla Digo ¿Por qué hace ahí? No es esto lo que todos Nos preguntamos en la vida Por Dios Porque es la granadora Gran hermano Y querían algún ganador Gran hermano Supongo Por eso la pusieron Pero ¿Entendés? No es para cualquiera Mónica Ni siquiera para mí Me deja a mí Por esa marginal ¿Entendés? Me desprecia a mí Por esa marginal Ni siquiera a mí te diría Tipo Es como que yo sé que Es muy difícil Panelear boluda ¿Viste? Cuando tenés que entrar Cuando tenés que hablar Yo lo viví Cuando estaba en la radio Una cosa es cuando uno Hace programas solo Que hace programas Y nada Haces programas Hablas cortadas Después te editas Whatever Hace lo que se te antoja el culo Pero cuando estás en una radio Cuando estás compartiendo Con otras personas Es distinto ¿Viste? Es como ¿Viste la soga? ¿Se acuerdan los de mi época Cuando jugábamos a la soga? Que saltábamos Y teníamos que esperar El huequito Para meternos Y empezar a saltar Bueno Es lo mismo boluda Cuando estás en una radio Como que estás Estás escuchando Estamos todos hablando Estás viendo Cuando se terminó Una conversación Te metés ¿Viste? Pero tipo No es como hablar por hablar O sea Y hasta que yo esperé Ya me olvidé Lo que iba a decir Cuando estaba en la radio Ay me agarraba Como un ataque de concha Era como tipo Ay me voy a olvidar Dale Terminá de hablar Ridícula Pero es así ¿Viste? Es difícil Boluda Tipo Panellear Habla el conductor Habla los panelistas Tenés que No Tenés que tener información No sé Es como No sé No es fácil No es moco de pavo Chicos ¿Viste? Basta Basta de bastardear La profesión ¿Viste? Te la pido No digo que tienen que ser periodistas No digo que tienen que ser locutores Pero por lo menos tener algo Si querés Mira Ya tiene la torre No es nada de eso No es periodista No es nada Tipo Tuvo su carrera universitaria Bueno Whatever Y todo el tango Que ya conocemos Pero no hizo nada Que tenga que ver con el espectáculo Y sin embargo ¿Me entendés? Es una mina Que te guste o no Tiene un talento Boluda Para discutir Pero tiene un talento Porque hay que discutir Como discute En cámara Adelante de gente Boluda Hay como todo Hay una presión Uno como que Tipo como que Como que lo desmerece Pero no Bancarse la discusión No trabarte No sentirte nerviosa Y seguir Viste tipo Escupir No importa que Pero no parar ¿Entendés? No mostrar nerviosismo En una discusión Y ella empieza Con esto Y con los datos Y con cosas Y con que te habla Boluda tipo Yanina la torre Tiene un talento Para estar donde está Sacando Que después viene tipo Bueno Pero es la esposa de Pero lo que quieras Porque también Eso es realidad Porque también Yanina la torre Es tan cocora Porque tiene un colchón Donde cae regia ella Ella no tiene problemas económicos Ella no tiene miedo A quedarse sin trabajo Porque le chupa un huevo Porque no necesita Lo hace porque le gusta Y porque tiene ganas ¿Entendés? Y eso Le da como La impunidad De que puede decir Lo que se le antoje el orto De quien quiera Dice lo que quiere Porque le chupa un huevo ¿Entendés? En cambio La gente que se dedica Y que realmente Necesita el laburo Para comer Tenés que darte Como pinceladas De hipocresía Porque si no No laburás Boluda Uno O sea El que se la pase Diciendo la verdad Todo el mundo No labura Es así Es así Uno tiene que Tener como Un par de materias Aprobadas Del chupaculismo Es así En su mayor o menor grado Y viste A veces tenés que Bueno Mi vivita Viste Tenés que bajar Un poco un cambio Es así Boluda Ella porque tiene Como el colchón Del marido O de ella Porque se lo ganó Ella de última Lo que tiene Con sus hijos Criando a sus hijos No Tampoco le quitemos mérito Tampoco es como Que todo el marido Ella se levantó El marido Sostuvo la relación Nada Divina Millonaria Bueno Y eso le da Como el colchón Para que ella pueda Serlo Cocora Que se le antoje Con quien Verga Se le antoje ¿Entendés? Y aparte Tiene el talento Para no La lengüita Para discutir Impresionante Entonces Eso Quería decir Y después También banco A la Velardi Porque la Velardi O Benardi Estefi La panelista Del AM Porque también Es como Una especie De Viste Alfa Y Javier De la casa Es lo mismo Yanira La torre Y Estefi Lo mismo Es como Que es la única Que se le plante Y le dice Las cosas Y se la sigue Y se pone Como loca La torre Se indigna Pero es la única Que se le planta A la Velardi Tremenda Así que Muy bien La Estefi Ahí Tipo Que están Ahí Como que le pusieron Como a su némesis Viste Tipo Yanira Por eso Como que se enerva Yanira Y me gusta mucho Nazarena Vélez Que se despertó Que se despertó Mucho Y ahora está Como mejor Viste Está más divertida Habla Pregunta Antes estaba muy callada Yo digo Tipo Que onda Boluda Y ahora está Como tipo Así como empoderada Me gusta Me gusta También Ahora el papel Empezó a tener Como un papel Bastante Empezó a encontrar Su lugar Entendés En su momento Si la volaban Te daba lo mismo En realidad Pero ahora es como Que está Empezando a ocupar Un lugar Que es su lugar Que se está Como acomodando Viste como la gallina Cuando se ampolla Se empieza Se sienta en el huevo Para empezar A darle calor No sé como se dice Ampollar el huevo ¿Cómo se dice? Bueno no sé Eso Se entiende ¿No? Encontró como su lugar En la silla Está como Y ya está Como afianzada La silla Ya Uno No querría dejar De ver La Nazarena Vélez Hoy A Stifi Tampoco A A Janina Tampoco Fernando Iglesias Ahora se va A España En su momento Me generaba Como No sé Es algo Me parece Que es muy inteligente Tiene mucha información Le gusta mucho Lo que hace Y se nota Es muy competitiva Y se nota Lo cual me gusta A veces me ponía Me pone incómodo No sé por qué Fernanda Iglesias Pero me parece Que es muy buena También Y ¿Quién más? Y ahora se fue Una de las panelistas Que no me acuerdo El nombre Pia Se fue Se va con Georgina Y viene en el lugar De Pia La locutora De Tinelli La Enana Feudale Me gusta La Enana Feudale También Un carácter Tremendo Mucha información Me gusta mucho Me gusta mucho También como panelista Me parece Me parece copado Me parece Me parece bueno Me parece como que le da Como Como esa situación De que son Personalidades muy distintas De todas Viste Me gusta Ah y vos Y Maric Zavalli Mi amor Claro ¿Entendés? También me gusta Así que me gusta Me gusta como está armado El panel de LAM 20-23 Y de Brito Me gusta No sé por qué terminen No sé Estoy como muy Como que Como que Como que Estoy poseída Por el espíritu De Pinti Y de Brito Ahora me gusta más A mí de Brito Antes me daba Como una cosa rara Medio tipo Loca mala Medio raro Y con el tiempo Lo fui entendiendo Y fui entendiendo Que como para estar En determinados sitios De pertenencia ¿Entendés? Para pertenecer A determinados lugares Tienes que tener Una personalidad Determinada Y a veces tipo Me parecía agresivo Que ya tiempo Cortar el micrófono Le corto Estoy hablando Y esa cuestión Viste Yo decía Ay que Que malo Pero no Tenés que tener Esa personalidad Porque si no Lo puedes llevar adelante Un problema Un programa ¿Entendés? Hay una situación Que tiene que suceder Que tenés como que poner Como sos el conductor Del programa A veces suena como Y se ve como Tajante Se ve como Mala onda Pero Pero Hay una personalidad Que tenés que tener Si no No estás ahí ¿Entendés? Entonces es como Que lo entendís De ahí Y digo No Está bien Está bien Yo no sé Si podría tener Esa personalidad Igual la vas adquiriendo Con el tiempo ¿Viste? Pero Eso por un lado Y segundo Que lo veo Más relajado Mucho más relajado Con su maldad ¿Entendés? Siendo felizmente malo Como debe ser Aceptándose Como uno es Boluda Ni siquiera malo ¿No? Diciendo lo que le parece Hablando y haciéndose cargo Entonces me gusta hoy Hoy me gusta más Antes me daba como No sé Como una cosa rara Y hoy me gusta más De Brito Eso No sé por qué te dicen Que le importa Pero bueno Seguimos No sé por qué Porque es como que Un tema me lleva a otro Y me meto Y me meto Ah porque terminé En la mina esta En la de Gran Hermano En que Y vinimos por Tiago Mirá como estoy volviendo Atrás boludo Es impresionante Porque Tiago decía Que de última Quería ser panelista O boxeador No le importa Cualquier cosa Tipo que está bien Laura Uffa consideró Que para ella Tiago debería ser humorista Puedes tomarme un primer plano En esa parte Donde digo tipo Tiago debería ser Tiago debería ser humorista Yo en esa parte Y vos tipo Como que me acercas El primer plano Me acercas tipo Un primer plano Y pones el tú Suspenso ¿Ok? Vamos con eso Yo lo leo de vuelta Dale si me acerco Y efecto el sonido Avisame 3 2 1 Aire Laura Uffa Consideró que para ella Tiago debería ser humorista Algo que el joven Coincidió No Para que tengo que mirar A la cámara Me miro a mi gola Porque no puedo mirar La belleza Mira lo que es Es impresionante Para que tengo que agarrar Y mirar el cosito verde Que es la cámara Para los ojos de los chiquis Vamos de vuelta Vamos a verlo Ahora vamos a hacer lo mismo Que decimos Pero voy a mirar la cámara ¿Sí? Laura Uffa Consideró que para ella Tiago debería ser humorista Algo con lo que el joven Coincidió O sea ¿Humorista Tiago? ¿Humorista de dónde? ¿Humorista Tiago? ¿Por qué humorista? Me gusta ver a la gente contenta Dice Tiago Y bueno Pero por eso mismo Está más trabajo Pero vos le llevas los cartones A la gente Y la gente se pone contenta Cuando ve el tacho de basura vacío Ay no Que será Digo Soy pobre yo también ¿Entendés? Puedo hacer este tipo de chistes Pero como Ya la gente está contenta Si vos haces tu trabajo La gente está contenta Yo hago mi trabajo La gente está contenta Es así ¿Entendés? Que no es mi trabajo Hacer reír Justamente Yo no soy No sé Soy humorista No sé Comenten Pero ¿Entendés? Vos sos boluda humorista Te la pido Mónica No me gusta que la gente esté triste Dice Cada vez que veo a alguien Que estaba mal Le hacía cualquier boludez Para que se ría Emociona Hace todo esto Por el bien del prójimo Para que la gente se sienta emocionada A mí me emociona Deberías Deberías ser actor dramático Tiago Realmente siento que Que me sea Es increíble Yo Lo vuelvo a mirar Y me vuelvo a emocionar muchísimo Pero bueno No importa Tiago Uno de los Que están en el debate Un tipo grande Que no me acuerdo el nombre Dijo que le iba a dar trabajo A Tiago No sabemos de qué Limpiando la pileta En calzones Excelente Sí, sí Venía a casa A limpiarme la pileta Tiago Todos los días Sí Y este es tu uniforme Le hago una zumbra Eso pensaba la otra vez Cuando Tiago entró A Gran Hermano Él le contó A Santiago del Moro Que las que habían ido A la audición Para entrar a Gran Hermano Fue la Hermana y la Prima ¿Viste? O sea ¿Entendés? O sea La Hermana y la Prima Te la pido Iban al casting De Gran Hermano Impresionante Iba él Y yo las acompañé Yo venía a jugar al fútbol Dicen como que las acompañé Y quedé yo Dice Claro Yo me imaginaba la situación La ¿Cómo se llama? La que está en la producción La Gastón Trezeguet Después está la Pelufo Creo que no me acuerdo No, Pelufo igual no es gay ¿No? Bueno, no me acuerdo quién Pero viste que en la tele Las productores son todas Una más loca que la otra Te llega tipo Tiago De jugar al fútbol Con el short de fútbol Marcando bultos seguramente De lomito bastante bien Porque viste que es lo que laburan Así como que Cosas de fuerza Tipo tienen un lomito Que no hace falta ir al gimnasio Te llega tipo Tiaguito Viste con toda su dentadura Divina Como es un bastante hegemónico Muy hegemónico Tiago Y después está La hermana y la prima Boluda ¿Entendés? Dicen No, Matanga Vení más Agarré mal chonguito Este Dijeron estas Viste Enseas putas Todas Dijeron No, los metemos al chonguito Este Escúchame Tiene la vida de pobre La vida sufrida Todo Es lindo Chonguito Nada Entra como piña ¿Entendés? Tiene todos sus dientes Que es lo importante Porque si no No hubiese entrado Fabuloso Y por eso termina entrando Tiago Mi amor Te la pido Y si quede yo Que sorpresa Y si Claro Mira Si me la veía venir Cuestión que Así que Supuestamente va a tener trabajo Tiago Igual tipo Le mandamos la mejor de las ondas No tenemos nada contra Tiago Chicos Y menos contra la pobreza O sea chicos Una vez se quería un mote chingón Lo te la pido Estamos haciendo humor ¿Entendés? Todo lo que pase acá Todo esto Es ficción Todo esto es Un mundo paralelo No es la realidad Lo que están viendo ¿Entendés? No es la realidad No es la realidad No es la realidad Miren a este punto fijo Repitan conmigo Todo lo que vemos en este programa No es real Todo lo que Martín dice Es producto de su imaginación Y estamos en un mundo paralelo Que nada tiene que ver con la realidad Todo lo que pasa acá Es mentira Te puedes callar Estoy en un programa ridículo Soy influencer Por favor Chicos Estoy tratando de hipnotizar a mi público Sigan mirando Sigan mirando el punto Todo lo que pasa en este programa Es ficción Volvamos producción Y apagamos Ay me apagan A propósito Me apagan la luz Hoy estoy Hoy estoy rara Pero encendida Yo lo que estoy haciendo ahora Ustedes no se dan cuenta Pero es Darles material Para un futuro Cancelarme ¿Entendés? Esto es Van a ir a este registro De acá Cuando yo tenga 55 años Y de pronto Pegue un video viral Van a decir Ay mira Ay que hijo de puta Mira las cosas que decía Ay no sé Acá hay cada noticia Random pero fuerte El ex de Delfina Jerez Bosco Rompió el silencio Tras el afer de ella En el hotel de los famosos dos Soy un Tipo No sé ni quién es cada uno No me interesa No voy a leer eso tampoco Wally Y Turriaga Es furor del Mar del Plata Correntino Rey de las redes Y creador de Jenny la Paraguaya Lo amamos Le pegamos una chupa de pijas Fabulosa Jenny la Paraguaya Me parece muy divertida Aunque a veces lo veo Y a veces me parece como que Un montón Pero está fabuloso Está fabuloso Nos encanta Si lo queremos Como un humor más actual No Mimi Alvarado se quebró Al quedar eliminada Del hotel de los O sea Wanda Nara Wanda Nara volvió a su color De pelo natural Impresionante esta noticia No puedo creer Muy impresionante De verdad Muy grosso Y cosechó el ojo En Instagram El video del drástico Cambio de look Todos los pasos Y Diana Calabro Reveló el hotel de los famosos La receta de su famoso tiramisú Ah Mirá Bueno Esto también es meternos En un tema tremendo Viste Acá ya sería como cambiar Literalmente Por completo El rumbo de la información Quiero pedir disculpas Porque jamás se me hubiese ocurrido Matar a alguien Dice Máximo Thompson Rompió el silencio No se te ocurrió Pero lo hiciste Máximo Thompson ¿Entendés? Ya está Mi amor Mi vidita Ya lo hiciste Pedí disculpas Todo lo que quieras Pero tipo Perpetua Para vos Y todos Los que estuvieron Y los involucrados Porque no mataron A una persona Mataron a tres personas Mataron a Fernando y a los papás Mataron a tres personas No mataron a una ¿Entendés? Así que todos Todos Perpetua Y pidan disculpas Todo lo que quieran Porque Fernando No va a volver Si todos juntan Sus disculpas Cada uno ¿Entendés? Así que tipo Re linda tu disculpa Pero perpetua Para todos Mi amor No cinco años Seis años Siete Ni diez Por buena conducta Perpetua Para todos Y si no Tipo Que Uy Dios mío Que la sociedad Los recontra Re cancele ¿Entendés? De por vida Pero no va a suceder Porque la gente se olvida Al tiempo se olvida Es así Lamentablemente Así de apasionado Fue el reencuentro Del conejo Coti Romero En el hotel Uy Se habrán pegado Una agarchada Porque habrá tipo Encima sin cámara Pero Mata Mata Ay Ya se imaginaba El conejo Qué lindo El conejo Ay acá está Lo que le decía De Iván de Mineda Iván de Mineda Volvió a modelar Para Versace A treinta años De su recordada debut Con su lujosa firma Con la lujosa firma Ay me encanta Boluda Porque Viste como que es Un logro argentino ¿Entendés? También Qué lindo Boluda Nos encanta Iván de Mineda De vuelta Universo Viste El plan de la Tora Se trazó Antes de reingresar A Gran Hermano Y ejecuta perfecto Ah parece que acá decía Cuál era su plan En medio de su separación Con Mauricardo Y Guandanara Se mostró Con Maxi López En la casa Del escándalo María Becerra María Becerra Apostó al color De temporada Verde flúor Y cabello negro A sabachas Esas noticias Que decís Tipo No tienen nada Que poner Lío Pecoraro Habló sobre Su supuesta salida Del ciclo De Giorgina Marpa Rosa Tras la llegada De Pia Shaw Porque parece que se va Parece que se va Él dice que no Lío Pecoraro Pero parece que se va Yo estaba con Lío Pecoraro Yo les conté Yo estaba con Lío Pecoraro En lo de Ricardo Ford Lío Pecoraro Era uno de los panelistas Si bien nunca tuve Mucho contacto Con Lío Pecoraro Siempre fue como Muy loquita Histérica Tremenda Tremenda Creída Como ella sola Está bien Que después lo que le pasó Creo que lo humanizó Un poco La cuestión de Que estuvo enfermo Estuvo como muy Muy al borde Creo que eso que Creo que lo humanizó Un poco más Y como que lo bajó Un poco más a tierra Ahora no sé Cómo estará Pero me acuerdo Que lo de Ricardo Era como tipo Ay Dios Diosa única Fabulosa Falsa Como ella sola Pero bueno Mi vidita Es lo que hay que hacer Si no sos falsa No vas a ningún lado Es un talento Ser falso E hipócrita Es un talento Que uno Que uno tiene que Aprender Porque si no En esta sociedad No vas a ningún lado Diciendo la verdad Todo el tiempo Nadie quiere escuchar La verdad Todo el tiempo Eso es mentira Es un tópico ¿Qué hizo Rodrigo de Paul El día del cumple De su hija En pleno conflicto Bla 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 Pero bueno Creo que hablamos de todo Ay me faltó De memoria Boluda Porque la cancelaron No la canceló Una boluda salió A decir una pelotudez Del cuerpo Subió una foto Moria De ella en la playa En Maya Y salió una pelotuda A decirle tipo Tape ese señora Está grande O algo así Tape ese señora Ubíquese Ubíquese en donde En donde me tengo que ubicar Soy una señora mayor En que me tengo que ubicar Como es que me tengo que vestir Como señora mayor Donde está el manual de instrucciones Pedazo de ridícula Ubicate vos Ubica alguna Alguna neurona Que tengas Ubicala En el lugar donde va Y no hables pelotudeces ¿Entendés? Ubicate Cada uno se viste Como se le antoja el culo Y si ella tiene ganas De ponerse una malla Y mostrarse la panza Y mostrar el cuerpo La celulitis Y lo que quiera Y su cuerpo Que lo muestre Boluda Vos mirá para otro lado Si no te gusta mirarlo Mirá para otro lado No mires No mires vos ¿Entendés? No mandes a tapar a la otra Vos no mires Porque la otra se va a tapar Para cuidarte a vos Pero ¿Quién sos? Pedazo de ridícula ¿Quién te comiste? Boluda No mire mi amor Esto es lo que hay ¿Te gusta? Extraordinario Miralo Si querés Preguntar de última Y alquilarlo Compralo No, no Compralo no Porque no hay precio A la venta Solo alquilar Pero Y si no Besis Buscate otro Que te guste más Y mira otro cuerpo Anda mirá otra Anda Busca una vista más agradable Para tu retina Boluda Vas a mandarle a la otra Que se ubique Por la edad ¿Por qué no me chupás la con? Con Se te indignaba Pero Ubíquese Se ver Por favor Que tu pe... Por la edad Hola señora La quiero ver a usted Llegando a esa edad La quiero ver a usted Llegando a esa edad divina Y icónica Todavía moria Mi amor Trabajando como una loca Desquiciada ¿Entendés? Haciendo lo que tiene que hacer Para mantenerse Como en la cresta De la ola Boluda Por favor Te la pido Así que nada Eso Así que tipo No sé Cada uno Que se muestre Como se le antoja el culo Boluda Escuchame Después de por eso Uno quiere criticar Que te critique De este tipo Pero que no le digas Al otro Lo que tiene que hacer Si vos querés Te pinta el pedo De bueno Yo ya a esta altura Supuestamente de los cuerpos No se habla Bueno no sé chicos Hasta que altura No se habla en redes sociales Pero tipo La realidad Eso sucede Sucede que uno No critica cuerpos Hay cosas que No Que siguen sucediendo Mi amor Mi vidita Por favor Te la pido O sea Alfa Ahí entramos a Alfa Y a Javier Hablando de cuerpos Y hablando de discriminación Ahí tenés dos puntas Boluda Javier Alfa Alfa es re agresivo Con Javier Pero es re agresivo Lo re bulinean a Javier Él y Romina Lo re bardean Pero lo bardean Con fuerza Entendés O sea tipo Y lo re psicopatean Pero lo re psicopatean En cosas que ni siquiera dice Se las dan vuelta Y el otro termina como tipo Cuando querían hacer Como una especie de salsa O no sé qué Para el asado Dijo tipo Yo me quería hacer Como mi propio coso No Pero si yo estaba haciendo Pero que vos Tipo Pero eso No se hace Pero lo empiezan a bardear Y le empiezan a echar Una culpa Que no tiene De algo Que no hizo Para hacerle mal a nadie Entendés Él y Alfa Y dice tipo No pero no insulte No pero si vos Empezaste a bardear Cuando yo le hice el chiste A la otra Que le metió el dedo A la nariz Y vos te metiste Y hiciste un re escándalo Bueno pero porque Por eso sí Había que hacer un escándalo Porque lo que estás haciendo Es una ridiculeza Alfa Entendés O sea es una pelota Es una pendejada Es una Pero crece un poco Boludo Meter un dedo En la nariz En serio Susa en la casa De un niño Te hace Un nene Te hace eso De meterte un dedo En la nariz Es como tipo Dale boludo Así que como que Lo re bulinean Y lo re bardean Y están como re complotados Con Romina Como para Como para volarlo Viste Que si bien Claramente Javier No entró a divertir a nadie Eso ya quedó en evidencia Dentro de todo Bastante sensato En las cosas Que dice Que plantea ¿No? No me parece mal Pero tipo alfa Igual tipo alfa Le recibe Ese personaje Ese tipo No, no entiendo Cómo la gente Lo sigue votando Es el reflejo De la sociedad Mi amor Vivía en la canosa Vivía en la canosa Encontró Su personaje Cuando empezó a ser Absolutamente incorrecta Diciendo cosas Que vos decís Tipo No puede ser Pero y así Y así encontró Su lugar Y así Empezó a ser Repopular Boluda No si me entendés Es como que Y alfa Tipo lo podés cancelar Y decir lo que quieras Pero la sociedad Quiere ver eso Que él agarre Y hable así Todo el tiempo ¿Qué es lo que quiere la sociedad? Entonces si él Si él sigue Por ese lado Se queda ¿Eh? ¿No viste que tipo? Dale puto de mierda Dale pedazo de gordo Pero eso es un depósito De grasa Boludo Mirá lo que son esas caderas Boludo Tiene dos seres humanos Ahí pegados Pedazo de sorete Móvelo Horto Forro ¿Entendés? Y la gente adora ¿Entendés? Pero que Pero si ese puta Pero dale boludo Si te comen Pero un camión de poronga Por ese horto Pedazo de puta A mí no me toquen el culo Por ese pudre Da Ese pedazo de puta Traguaca ¿Eh? ¿Cómo te gusta? Te arrodillo Para el chupaporonga ¿Vos? Pero mira Pero si es un Pero de mierda Este Pero por Pero por favor Pero tiene un olor Pero limpiatelo Moco Pendejo Así Y se queda Alfa se queda Mónica Porque es así Él escupe todo 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 Así Como que no le importa nada Tipo siempre Yo soy buena gente Bueno No estoy de construida Así que está muy bien Mi vidita Cada uno Con su personaje Donde le quede Y él sabe que la gente Lo banca Él sabe que la gente Lo banca Igual Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Javier tendrá que encontrar Su lugar Como el némesis de él ¿Entendés? Y llegan juntos Y llegan juntos Al final Porque va a estar un bando Y el otro bando Es así Pero tenés que tomar Posición de un lugar No podés estar en el medio Porque volás Tenés que tomar posición Y tomarla Y que te chupe un huevo ¿Entendés? Porque si no mi amor Viste a medias tintas Uno tiene que arriesgar Mi amor Para ganar Esto es así Si no te quedaste en el vial Andá yo era al campito Mi amor Así que nada Impresionante Esto de Alfa y Coso Se fue Tiago Veremos quién es El próximo eliminado La próxima semana En Gran Hermano Gracias por estar del otro lado Vamos a darle Cierre a este programa Porque hablé muchísimo Sin parar Esto fue casi Un monólogo Que dice No sé si va a subir a Peluche Si va a tener No sabemos De esta manera Nos vamos Te mostramos un poco De actualidad Tomamos un poco de mate En este mates con Martu Para hacerte un poco de compañía Porque a mí también Me gustaría ser humorista Como Tiago Impresionante A veces siento Como que me re gustaría Nos vemos En el próximo programa De Marika TV Gracias por estar del otro lado Chau ¡Para! Suscribite loca Dale like Compartí Campanita Toda la tarea Todo Chau Ahora sí Chau